Como te paro hoy, todas las noches, todas las veces que me has hecho, tan feliz, tú te entregas totalmente, no demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, que necesito estar haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto. Tú te entregas totalmente, no demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, que necesito estar haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste con el aves de las manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Te metiste así como lo queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. Como te digo, como te explico, que necesito estar de la vida. Deseando sonreír, que pueda ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, hoy un momento que no esté pensando en ti. Te metiste con el ave de mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi. Te metiste así como lo queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy estoy solo para ti.